El euro sigue hundiéndose frente al dólar y recientemente ha alcanzado su nivel más bajo en 20 años frente a esta divisa. Un hecho que tiene grandes implicaciones para los estados, las empresas y para ti. Es por eso que hoy vamos a ver por qué el euro se ha depreciado frente al dólar, cómo afecta a tus inversiones esta gran caída del euro y qué puedes hacer ante esta situación. En las últimas semanas he recibido muchos comentarios vuestros mostrando preocupación por la situación del euro y preguntándome cómo esto afectaba a nuestras inversiones. Y es totalmente comprensible, porque si miramos la evolución del euro frente al dólar en lo que va de año, este se ha desplomado más de un 15%. ¿Y qué implica que el euro haya caído un 15% frente al dólar? Pues básicamente significa que todo lo que tengas que comprar en dólares utilizando euros te costará un 15% más caro, ya que si el euro ha caído y ahora vale menos dólares que antes, eso significa que para comprar la misma cantidad de cualquier bien en dólares necesitarás más euros. Y es que piénsalo, si a principios de año por cada euro obtenías 1,13 dólares y ahora tan siquiera llegas a recibir un dólar, pues está claro que sales perdiendo con el cambio y que cada vez que tengas que comprar con tus euros cualquier producto en dólares te acordarás del Banco Central Europeo y de la FED. Pero Carlos, si yo no compro absolutamente nada en dólares, yo solo uso euros en mis compras, entonces a mí no me afecta esta caída, ¿no? Pues lamento decirte que no es así. Aunque tú no compres nada directamente en dólares, la caída del euro te afecta igualmente. Lo siento, pero no te libras. El dólar es la moneda que se utiliza entre otras cosas para la compra de gas, petróleo y otras materias primas en los mercados internacionales. Por lo que cuando el Estado tenga que salir de compras, le saldrá más caro y ese encarecimiento de los costes, cómo no, lo acabamos pagando los consumidores. Por ejemplo, pagando una gasolina y electricidad a un precio más caro. Por otro lado, siempre que hablamos de monedas tenemos dos caras distintas. Y si a los que tienen euros les sale más caro comprar en dólares, a los que tienen dólares ahora les sale más barato comprar cosas en euros. Es por eso que tener un euro débil favorece las exportaciones de Europa hacia otros países, ya que a las empresas estadounidenses o aquellas que operen en dólares les resultará más barato comprar en la Unión Europea. Y por lo tanto se cantará más por esta opción. Pero bueno, si queréis saber mi opinión en esta situación, yo preferiría tener antes dólares, es decir, una moneda fuerte, que euros. Sobre todo por lo que ya hemos comentado del encarecimiento de la energía en un entorno inflacionista. Vale, vale, pero ¿y por qué se ha depreciado el euro frente al dólar? ¿Cómo afecta esta caída a nuestras inversiones? Pues sobre la depreciación del euro frente al dólar es importante tener en cuenta que no es una cuestión solamente del euro, sino que el dólar, en lo que va de año, también se ha apreciado respecto a la inmensa mayoría de divisas. Y para mirar la evolución del dólar respecto a otras divisas, lo que se suele hacer es mirar la evolución del US Dollar Index, un índice compuesto por una media ponderada del valor del dólar estadounidense en relación a otras divisas importantes, como son el euro, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo. De esta forma, y con tan solo echar un vistazo al dólar index, puedes saber cómo se ha comportado el dólar frente al resto de las principales divisas del mundo. Así pues, si miramos la evolución del dólar en los últimos cinco años, podemos ver cómo el dólar desde finales de 2017 hasta más o menos 2021 había tenido un comportamiento bastante normal. Un periodo donde, pese a haber algunas oscilaciones, tampoco había grandes subidas ni grandes caídas del dólar. Aunque, eso sí, como se puede apreciar, durante los últimos años, desde más o menos junio de 2021, el dólar ha empezado un rally brutal contra el resto de divisas. Y es que, si miramos el gráfico del US Dollar Index en el último año, vemos cómo éste ha pasado de estar alrededor de los 94 puntos a estar sobre los 114 puntos. Lo que supone una apreciación del dólar respecto a las principales divisas del mundo del 21,28% en el último año. Y respecto a los motivos de por qué el dólar ha ganado fuerza actualmente, podríamos decir que esta apreciación del dólar se debe principalmente a tres motivos. El primer motivo sería el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Desde marzo, la Fed ha iniciado un nuevo ciclo de subidas de tipos de interés para controlar la inflación. Y eso ha ayudado a fortalecer la posición del dólar. Han actuado antes y de forma más agresiva que otros bancos centrales del mundo, subiendo los tipos de interés. Y ese hecho ha ayudado a aumentar la demanda de dólares y atraer a más inversores. El segundo motivo es que el dólar es la moneda de reserva del mundo. Y aunque es cierto que el peso del dólar se ha ido reduciendo en los balances de los diferentes bancos centrales en los últimos años, a día de hoy aún representa en torno al 60% de las reservas de divisas de los bancos centrales del mundo. Y en momentos como el actual, donde tenemos tensiones entre las grandes potencias mundiales, como son China, la Unión Europea, Rusia y Estados Unidos, el dólar se considera como el mejor activo refugio para la inversión. Y ya por último, en tercer lugar también ha afectado el factor de la guerra de Ucrania, que está fortaleciendo el dólar y debilitando al euro. Y esto ocurre no solo porque la guerra se está produciendo en Europa, y por lo tanto hay aún mayor riesgo sobre este territorio, sino también por el hecho de que la Unión Europea depende más de los productos de ambos países, como por ejemplo del petróleo o del gas ruso que tanto se habla. Y es justamente por ese motivo que desde la Unión Europea están estableciendo nuevos acuerdos comerciales en materia energética con países como Estados Unidos, Qatar, Israel, Argelia, Nigeria o incluso Venezuela, que llevaba años sin enviar petróleo a Europa por las sanciones de Estados Unidos. Así pues, esta es la situación que tenemos a día de hoy y los motivos principales que han llevado al dólar a apreciarse respecto a la inmensa mayoría de divisas. Pero ahora respondamos a la respuesta del millón. ¿Cómo afecta un dólar fuerte a nuestras inversiones? ¿Cómo podemos invertir para sacar partido de esta situación? Lo primero que debes saber en este sentido es que siempre que un inversor decide invertir utilizando una moneda, pongamos el euro, y compra acciones en otra divisa, como es el dólar, o compra un fondo de inversión que invierte en dólares, existe lo que se conoce como riesgo divisa. Ya que además del riesgo que está asumiendo el inversor realizando esa inversión en particular y comprando una empresa o un conjunto de compañías, también habrá un riesgo adicional por la evolución que haya entre el tipo de cambio. Si tú tienes euros e inviertes en una acción de la bolsa de Estados Unidos en dólares y el dólar sube respecto al euro, te verás beneficiado por el tipo de cambio, independientemente de cómo se comporte tu inversión. Mientras que si inviertes y luego el dólar se deprecia o pierde valor respecto al euro, te verás perjudicado, ya que en cierta parte al invertir lo que habías hecho ha sido cambiar tus euros por dólares. Y si luego quieres retirar tu inversión, como el dólar se ha depreciado, lo que sucederá es que obtendrás menos euros a la hora de hacer el cambio. ¿Se entiende, verdad? Entonces, antes de comentar qué hago yo personalmente con las inversiones en euro dólar y cómo veo esta situación, me gustaría aclarar el caso de los fondos de inversión, que hay muchísima confusión en este punto. En el caso que inviertas en un fondo indexado que replique el SP500 o cualquier otro fondo que incluya acciones de Estados Unidos, si no es un fondo que cubre divisa, conocido como hedge, siempre estarás expuesto al riesgo de tipo de cambio. Y es que tienes que tener claro que una cosa es la divisa en la que invierte el fondo y otra la divisa en la que está denominada el producto. Son dos conceptos diferentes y no debes confundirlos. Como podéis ver en pantalla, un fondo puede invertir en una divisa en concreto. Por ejemplo, puede comprar acciones americanas en dólares, como ocurre con este fondo que invierte en el índice SP500. Y luego puede tener una clase que calcule su valor liquidativo en otra divisa, que en este caso serían euros. Y tanto en este caso, tanto en el fondo que está denominado en euros, como en el caso de que el fondo esté denominado en dólares, ambos se verán afectados por la evolución del tipo de cambio euro dólar, ya que las inversiones se están haciendo en empresas americanas en dólares. Aunque eso sí, existe una diferencia. Y es que si el fondo está en euros, el efecto divisa se reflejará cada día en el valor liquidativo. Mientras que si está en dólares tendrás que cambiar divisa y pagar las comisiones correspondientes en el momento de comprar las participaciones y también en el momento de la venta, cuando quieras volver a convertir esos dólares a euros. Vale, ¿y qué hago yo respecto al tipo de cambio? Pues en mi caso, cuando invierto en bolsa en dólares no cubro divisa y los fondos suelo contratar los denominados en euros. Es cierto que invertir ahora en Estados Unidos con euros o con otras divisas que se han debilitado a muchos puede parecerles una mala decisión, porque el dólar está muy fuerte. Pero yo creo que antes de llegar a esa conclusión hay que pararse a pensar los motivos por los cuales el dólar está tan fuerte y si eso va a cambiar a corto medio plazo. Y mi opinión es que ese hecho no va a cambiar de aquí poco, que el dólar va a seguir estando fuerte durante un tiempo y que es una buena opción estar invertido en dólares por todo lo que hemos comentado. Pero aunque estuviera equivocado en esto, como lo que yo hago es invertir cada mes de forma periódica a largo plazo, el tipo de cambio euro dólar tampoco tiene un efecto muy significativo en mis resultados, ya que voy comprando en diferentes momentos de tiempo y a diferentes precios. Y es por eso que no le veo mucho sentido al hecho de asumir costes extra por cubrir riesgo de divisa. Y si a ese factor le sumamos que en renta variable la divisa ya influye en la cuenta de resultados de las empresas, puesto que las compañías suelen ser multinacionales que venden en todo el mundo y que muchas veces son las mismas empresas las que cubren el riesgo de divisa, pues encontramos un motivo más para no preocuparnos demasiado por el tipo de cambio a la hora de invertir. Y poco más, espero de veras que te ha ayudado este vídeo. Si es así, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal activando las notificaciones, ver los vídeos recomendados y nos vemos en el siguiente. ¡Ciao!